Hola, buenas noches a todos y a todas. Ante todo quiero agradecer a la Fundación Vocación Humana que me da esta oportunidad de poder compartir una búsqueda que comenzó hace más de 25 años y que responde a investigaciones y un desarrollo personal que me permitió ingresar en un mundo al que yo tenía casi vedado el mundo de la nutrición. Digo vedado porque por alguna razón me fue como seguramente le habrá pasado a muchas de ustedes en algún momento empecé a tener muchas dificultades con la alimentación y me sometí a distintas propuestas que en ese momento eran propuestas tanto por parte de profesionales como tratamientos o dietas de moda. Entonces les decía que después de todas estas investigaciones quiero hoy acercarles los lineamientos de lo que va a ser el curso que como ustedes vieron se va a dar en tres clases y que me va a permitir transmitirles una manera sintetizada donde abremos en la ciencia y también en la espiritualidad. Como el tema para mí es un tema realmente apasionante hice un bosquejo al cual me voy a tratar de ceñir un poco para no extenderme demasiado y poder contarles un poco de qué se trata el curso. La propuesta está centrada en un despertar de conciencia un despertar de conciencia a través de la alimentación y de comprender, acercarnos, desarrollar la conciencia de que somos una unidad una unidad mente, cuerpo, energía, espíritu porque el ser humano se fue apartando de esta comprensión de que somos un todo y nos fue transmitiendo una mirada muy fragmentada una mirada cuerpo-mente donde finalmente nos transformamos en un cuerpo como si el resto de los niveles de nuestro ser estuvieran en exilio. Entonces se trata de volver a integrarnos y volver a mirarnos como seres integrados y además seres que pertenecemos a la naturaleza somos naturaleza. Importa en esta propuesta tomar al alimento como maestro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien somos lo que comemos porque este alimento nos va a dar nutrientes también nos muestra que comemos desde lo que somos comemos desde nuestro equilibrio o nuestro desequilibrio y lo mostramos en los alimentos que elegimos. Podemos ver como cuando estamos en determinados estados emocionales elegimos lo que solemos llamar comida chatarra, comida basura y yo siempre insisto en que en ese momento no estamos comiendo comida chatarra ni comida basura estamos comiendo lo que necesitamos este cambio de centrarnos y mirar y decir estoy comiendo lo que necesito justamente es lo que me muestra que el alimento es un maestro me está mostrando el descuido que tengo en mi elección del alimento que estoy teniendo en este momento. Entonces al comer como les decía antes es importante ver que estamos expresando aquello que nos está pasando es un yo diría que al comienzo para mí fue realmente un descubrimiento porque me permitió entender que podía establecer como una un proceso alquímico yo podía ir modificando aprendiendo transformándote pero el alimento como yo elegía los alimentos me iba mostrando que efectivamente se estaba produciendo esa evolución esa transformación entonces al seguir investigando lo que aparece es la dificultad en poder hacer un cambio en la alimentación cada uno de ustedes cada uno de ustedes seguramente tiene esta experiencia de querer dejar de comer determinadas cosas por distintas razones y tener muchas dificultades incluso diría que pensar en la salud en dejar de comer determinados alimentos por la salud no alcanza la vista está de las personas que tienen muchas veces se ve en personas que tienen diabetes que no deberían comer determinados alimentos sin embargo siguen comiendo la noción de cambiar la alimentación no alcanza si es por problemas de salud tiene que haber algo más y ese algo más es el que quiero compartir con ustedes en este curso comprender que los modelos mentales que nos atraviesan que sostenemos nos dificultan porque necesitamos tener un grupo de pertenencia un grupo de referencia y hace que el tipo de alimentación familiar el tipo de alimentación con nuestros amigos nos cueste mucho dejarla porque sabemos que tendríamos que dejar muchas cosas pero los modelos mentales no nos dejan hacer ese cambio por eso hablaba de la transformación de conciencia porque es mucho más que lo que estamos queriendo hacer esos modelos mentales van a dificultar mucho nuestros actos y nuestras elecciones se suele mencionar llegado a este punto que es importante cambiar tampoco hablar de cambio alcanza porque el cambio es algo desconocido hacia qué cambio la mayoría cambia hacia una dieta vegetariana por ejemplo pero no con la comprensión de lo que significa verdaderamente una dieta vegetariana se toma ese cambio para una dieta donde es el carne versus verdurita y en realidad esto es porque se piensa que la palabra vegetariano proviene de vegetal entonces bueno cambio es carne versus verdurita y en realidad la palabra vegetariano proviene de la palabra vegetus no vegetal y vegetus significa entero completo fresco y de eso se trata de comprender que si yo acepto adopto una dieta vegetariana primero tiene esas características no es solamente dejar carne y por otro lado tiene que transformarse en un modo de ser el ser vegetariano es un compromiso un compromiso con nuestro ser un compromiso con lo que nos rodea un compromiso con la comprensión de la naturaleza un compromiso con con saber cómo relacionarnos cómo mirar la realidad es mucho más el vegano por otro lado que es la persona que sigue una dieta vegetariana pero sin huevos sin ningún alimento de origen animal también el ser vegano no es tener solamente pena por los animales sino reencontrarnos y entender que esa es la el modo de vida el modo de ser que yo elijo para equilibrar mi organismo o sea tenemos que empezar también a modificar nuestra mirada de las cosas que habitualmente estamos transitando porque no nos está dando respuesta y en lugar de cambio yo propongo hablar de actualizar tenemos que actualizar nuestros conocimientos nuestros contactos más que hablar de cambio porque el cambio finalmente es esto tomar aspectos como carne versus verdurita sentir que estamos cambiando en relación al medio en que nos estamos moviendo y empiezan esta a aparecer la grieta entre el que come carne y el que no come carne y nosotros intentamos estamos proponiendo dejar de lado todo eso para hacer un verdadero reencuentro a través de la alimentación con una mirada más amplia y con elementos que ahora voy a pasar a señalarles que son muy interesantes no cabe duda de que estamos atravesando que venimos atravesando ya estaba leyendo un libro del doctor Eduardo Alfonso del año 1972 y ya ahí habla como si fuera hoy estamos atravesando un momento de crisis en términos de nutrición culturales pero sobre todo de nutrición yo decía esta crisis nos viene acompañando de hace tanto tiempo y estamos atravesando una crisis que la podemos ver en que ya que podemos ver que ya no nos alcanzan los conocimientos que tenemos sobre nutrición que tenemos que hacer un cambio esta crisis se trasluce se ve en la pandemia de obesidad que estamos viviendo en nuestro país se dice que el 40% de los niños es obeso 40% en el aumento de la diabetes en los problemas de enfermedades autoinmunes en el aumento del Alzheimer en el aumento de la depresión la ansiedad la angustia ¿y qué es lo que hace que yo agregue en este momento depresión ansiedad angustia mientras estoy hablando de la nutrición estoy hablando de la crisis de obesidad y si hoy tenemos que englobar que la alteración en la nutrición está provocando cada vez más aumento en la depresión en los estados de depresión y vamos a ver la respuesta la solución que tenemos porque en este curso vamos a proponer justamente una mirada hacia un aspecto que ahora la ciencia y la neurociencia nos está ampliando y permitiendo conocer porque se está tratando la depresión desde otro punto de vista entonces para poder entender un poquito qué tenemos que cómo tenemos que pensar me gusta citar una frase de Albert Einstein que Simón nos va a poner en pantalla de esto se trata que los problemas que hemos causado estos que estamos hablando incluida la pandemia de obesidad no los podemos resolver con el mismo nivel de pensamiento en que estábamos cuando se crearon entonces vamos a ver cuál es el otro nivel de pensamiento al que tenemos que acceder para modificar estos problemas gracias Simón vamos a apelar a una síntesis de ciencia y espiritualidad porque además tenemos que rescatar los conocimientos que los le dieron los primeros maestros los antiguos maestros Hipócrates Paracelso Pitágoras y mencionando a Hipócrates hay algo que él planteó en su momento y que a mí me llamó siempre la atención y que vamos a desarrollarlo en el curso porque es un punto central y fundamental y él dijo que toda enfermedad comienza en el intestino a mí siempre me llamó la atención que él dijera toda enfermedad enfermedad no las enfermedades toda enfermedad comienza en el intestino entonces este es un tema que está poco difundido pero que está revolucionando en este momento la ciencia de la nutrición y la neurociencia es algo que les puedo asegurar que ingresar en en este mundo realmente provoca una una emoción a mí me provoca una emoción tan enorme porque voy comprendiendo ahí en esta ingresando en este conocimiento vemos claramente y si tenemos dudas a veces porque no lo entendemos que somos un todo que hay una interconexión de nuestro organismo con todos los niveles del ser y con todos los órganos y todo somos un todo entonces de qué se trata de la increíble conexión que hay entre el intestino y el cerebro la conexión que hay entre intestino el cerebro la microbiota que es lo que antes llamábamos flora intestinal y lo que se llama el segundo cerebro ¿por qué se llama el segundo cerebro? porque en nuestro intestino tenemos huéspedes son microorganismos que forman colonias que en total pesan dos kilos y que están compuestos por células que en su totalidad la cantidad de células supera pero ampliamente a todas las células de nuestro organismo y no sólo eso se conectan a través de de un nervio nervio vago con el cerebro el intestino se conecta con el cerebro y siempre se suponía que la información como somos seres pensantes la información viva de cerebro intestino y el intestino recibía la información del cerebro y ahora se comprueba que es doble vía y que más todavía la doble vía es mayor del intestino al cerebro que del cerebro al intestino pero además hay una sustancia una hormona que es la responsable de nuestro estado de ánimo de nuestra alegría de nuestro bienestar es la serotonina se ve ahora que la el 80% de la serotonina que tiene que ver con nuestro estado de ánimo con nuestras reacciones con nuestras decisiones se generan en el intestino reflexionemos alteración en el intestino disminuye la serotonina y empezamos a tener problemas por eso en el paquete que pusimos de alteraciones de obesidad diabetes pusimos depresión ansiedad y angustia teniendo en cuenta esto ahora se está tratando y con mucho éxito de hacer un tratamiento que sorprende si no lo conocen particularmente se está haciendo con personas con depresión para disminuir los antidepresivos se hacen trasplantes de materia fecal en la materia fecal nosotros podemos ver que analizándola ahí podemos ver si la microbiota la flor intestinal porque las células van muriendo se van renovando y se elimina por materia fecal entonces al analizar la materia fecal se puede ver la calidad de esa flora intestinal obviamente se toman floras saludables se procesan y se implantan en personas en este caso como les decía con trastornos depresivos para equilibrar y se está logrando muy buen resultado además nosotros también podemos ver y se está desarrollando muchísimo que al cambiar la alimentación en niños con problemas de autismo también y modificar su microbiota su intestino tenemos la posibilidad de modificar estados con muy buenos resultados de niños con autismo yo he tenido alumnas que fueron a partir de lo que fueron aprendiendo los cursos que yo doy haciendo modificaciones con sus niños autistas y las sorpresas que tenían y las docentes que tenían que estar con el niño era increíble también mencioné el aumento de las enfermedades autoinmunes cuando hablamos del intestino estamos hablando de una zona donde sus paredes están compuestas de células que están perfectamente unidas entre sí y que eso permite que lo que ingresamos con la alimentación cuando se ingresan y que siguen pasan bacterias virus toxinas se eliminan por materia fecal pero cuando la alimentación es una alimentación con ultraprocesado hoy mismo salió una nota de investigación de un estudio que se hizo con hermanas gemelas que a una la sometieron a una alimentación cuidada y a la otra solo ultraprocesados y lo que sucedió en la que comió ultraprocesado fue increíble una alteración impresionante o sea que se confirmaba que sucedía esto pero los ultraprocesados los refinados el consumo de azúcar refinada el consumo de arroz harina refinada está alterando tremendamente la calidad de esas de esa microbiota y además está alterando la alterar altera las paredes que les decía del intestino que están perfectamente unidas y no solamente la alimentación con todo lo que con todos los alimentos que consumimos hechos por el hombre diet light edulcorantes que finalmente en esta semana este mes la organización mundial de la salud finalmente confirma que los edulcorantes son muy riesgosos para la salud yo lo decía hace 15 años en un programa de radio y el conductor me decía vos estás segura de lo que estás diciendo mirá que todo el mundo consume educativo yo decía no porque la única medida era que no producía cáncer el resto de alteraciones no importaba ahora se suman las alteraciones que provoca y vuelvo a las paredes intestinales alimentación queda claro lo tenemos bastante claro lo que no tenemos claro es la acción devastadora y me importa poner tanto dramatismo en lo que voy a decir porque es dramático la acción devastadora que produce el estrés nosotros registramos el estrés en el cuerpo con tracturas nos damos cuenta que estamos cansados o sea el registro es el cuerpo como tantas otras cosas el registro es solo el cuerpo pero el cuerpo una vez lo dije y me gustó mucho la idea y me causó mucha gracia y la sigo diciendo el cuerpo es el chismoso del barrio que va a contar lo que pasa adentro pero lo que pasa con tracturas no es solo lo que produce el estrés el estrés en el organismo en el intestino lo que va a producir es la emergencia de una sustancia que es la única que se da tiene esas características en todo el organismo y esa sustancia que se llama somulina lo que va a hacer es abrir la unión de esas células en la pared intestinal y se va a producir lo que se llama comúnmente el intestino permeable ¿qué pasa? que a partir de esa ese intestino permeable a partir de esa separación de esos huequitos que se van produciendo todo eso que hablamos antes toxinas virus bacterias salen por esos por esos huecos salen a sangre y desde ahí van a distintos órganos el más débil es el que más va a resentirse de ahí lo que también mencionamos de las enfermedades autoinmunes porque ahora se señala que la mayoría de las enfermedades autoinmunes muchas de ellas que no se conocía su origen ahora se descubre que este es el origen de las enfermedades autoinmunes hay una cantidad enorme de enfermedades autoinmunes que ahora se refieren a esta alteración que se produce en nuestro intestino además de las enfermedades y además de las alteraciones que como les decía se producen en nuestras emociones en nuestra manera de pensar en nuestra manera de actuar porque altera también la conexión de los neurotransmisores de nuestro cerebro o sea que ahora la comprensión de la importancia de la alimentación ya sale de ese ámbito cerrado que teníamos de pensar que lo que yo como si yo siento que en mi estómago no tengo problemas no tengo acidez no tengo problemas eso va bien para mí y yo puedo comer de todo había gente que yo escuché muchas veces y siguen diciendo yo hasta piedra como y no me pasa nada porque nos acostumbramos a registrar solamente cuerpo solamente si tenemos alguna señal de esto acidez o dolor o inflamación bueno puedo tomar cualquier producto de estos que nos venden por los medios de comunicación que nos dan también muchos de los profesionales de la salud y seguimos con la busca pina con todo lo demás y seguimos adelante con estas investigaciones con esta apertura que tenemos ya es tiempo de darnos cuenta que no es así que la lectura no es nuestro cuerpo físico el estómago solamente o si estamos con constipación o no la lectura es mucho más amplia atañe a todos los niveles del ser a nuestra forma de pensar a nuestra forma de sentir a nuestro cuerpo incluido nuestra apertura espiritual entonces para cómo llegamos a esto cómo llegamos a esta a esta no lectura real de quiénes somos qué somos a esta separación con con la naturaleza al comprender que nuestro organismo necesita nutrirse con alimentos como la definición de vegetus vegetariano con alimentos frescos naturales alimentos que contengan los fotones del sol que no somos hombres máquinas como se proponía sino que somos seres que necesitamos nutrirnos con alimentos naturales porque somos parte de la naturaleza cómo llegamos a esto llegamos a esto porque llegamos y todavía estamos transitando porque estamos atravesados por un paradigma vamos a ver en su momento qué significa paradigma pero es un modelo que comparten todos en particular tenemos que ver el paradigma que comparte la ciencia tradicional la ciencia mecanicista donde como les dije hace un momento considera que el ser humano es una máquina y entonces se puede cambiar componentes de un alimento que como alimento dejan de llamarse alimento y entonces nos proponen comestibles como si fueran alimentos los comestibles están creados por el ser humano los alimentos solamente podemos llamarlo así a los que nos dan una naturaleza y que vamos además que tenemos que saber cómo prepararlos cómo cocinarlos porque también cómo lo cocinamos tiene su extraordinaria importancia ya necesitamos tener mayores conocimientos para poder entender y para comprender por qué nos enfermamos y les decía que paradigma tradicional que ve al hombre como máquina al hombre separado en cuerpo mente cada uno trabajando por su lado llegó un momento que hizo crisis el que estudia el paradigma Thomas Kuhn dice que en un momento los paradigmas cuando ya no pueden responder a lo tradicional como pasa con la nutrición entran en crisis y dan origen a un nuevo paradigma que en su comienzo es más de es deficiente en algunos aspectos pero va empieza a crecer pero no es tan fácil que modifique a las personas en su mirada en su manera de comprender de qué se trata este nuevo paradigma y de abandonar el paradigma tradicional porque interpenetra entonces eso hace de que tengamos una lectura de el comer podemos lo que yo escucho permanentemente sí pero esta propuesta es muy complicada lleva mucho tiempo es muy caro lo que se hoy día los alimentos están muy caros no tengo tiempo no sé cómo prepararlo hay una cantidad de aspectos que engloban a este viejo paradigma que hacen que bueno yo privilegie otros otras tareas otras cosas porque el comer ya es tan común cuatro veces por día yo no voy a estar cocinando cuatro veces por día el frisar hace perder nutrientes bueno pero es cómodo el microondas y altera la composición química pero es rápido y así vamos llenándonos de respuestas y lo único que están haciendo es llevarnos a esta pandemia de obesidad imparable nos proponen alimentos diet alimentos light que adelgazan no es cierto para nada nos proponen demonizan los hidratos de carbono cuando en realidad nuestro organismo está diseñado en proporción para tener mayor cantidad de hidratos de carbono no suprimirlos pero para eso tenemos que saber qué tipo de hidratos de carbono consumir porque se había por desconocimiento se había puesto a todos los hidratos de carbono en la misma bolsa y no están en la misma bolsa hay unos que no se deberían comer y otros que sí y en cuanto al tiempo en cuanto a las posibilidades y demás cuando uno aprende realmente y hoy a cocinar y hoy también tenemos que dejar de lado a Doña Petrona porque parece que Doña Petrona todavía está presente que sí sus preparaciones eran tremendas llevaban mucho tiempo y hoy no es así hoy tenemos a nuestro alcance una cantidad de cereales de legumbres muy rápidas de cocinar si queremos consumir cereales o legumbres hay un grupito muy fácil de cocinar también tenemos que saber que no podemos dejar de comer carne sin antes aprender cómo reemplazar la proteína de la carne porque en el mundo vegetal si bien hay algunos alimentos que dicen que tienen las proteínas completas tenemos que aprender a complementar entonces por eso vemos el ataque que hay hacia veganos vegetarianos algunos con razón porque hay muchos adolescentes que acceden a ser veganos por pena por lástima de los animales dejan de comer carne pero no saben complementar las proteínas entonces se enferman hace mucho para una revista para la etapa de una revista yo acuñé una frase sumar antes de restar se trata de si yo quiero actualizar porque comprendo todo esto y porque ingreso en este nuevo paradigma que cada vez está creciendo más tengo que aprender todo esto y este paradigma que se llama alternativo que me propone me propone lo primero es una visión holística lo que proponen los físicos cuánticos una visión integrada entonces en esa visión integrada el alimento no es solamente la manzana este porque sé que es natural también como la la manzana o la selga o una verdura también cómo la voy a preparar cómo la voy a cocinar el fuego es fundamental este cómo la voy a comer saber que tengo que masticar los alimentos adecuadamente y por qué tengo que masticar porque tenemos unas sustancias que actúan sobre los alimentos que se llaman enzimas y que van a actuar muy bien sobre ese alimento cuanto más masticado esté o sea no es que masticar cien veces porque en yoga me dijeron que masticó tienen razón esos son los antiguos maestros que nos dicen pero ahora sabemos desde unimos el conocimiento ancestral con la ciencia que nos dice sí hay que masticar por las enzimas y así vamos ampliando nuestra mirada y la comprensión de lo que tenemos que desarrollar ingresar en esta mirada del nuevo paradigma con el costo que significa qué quiero decir que toda esta propuesta tiene una ventaja que nos reconecta que nos ayuda a reaprender a elegir porque menciono reaprender porque desde muy chicos nos han hemos desviado nos han desviado nos han señalado qué tenemos que comer qué tenemos que hacer qué tenemos que seguir el lineamiento vertical de los profesionales de papá de mamá y vamos perdiendo el contacto y olvidando que tenemos que rescatar la propia capacidad de autocuración y además desarrollar algo que en el paradigma tradicional no está es la prevención no esperar a enfermarnos sino prevenir prevenir para evitar la enfermedad entonces todo este conocimiento nos va nos permite el reencuentro el reencuentro de nuestro ser y la posibilidad de desarrollar una mirada mucho más centrada en el estar sano en descubrir cuáles son nuestras necesidades en dejar de lado esta idea de que todo es complicado de que tenemos que hacer las cosas rápido y salir de una visión fragmentada para entrar en una noción más integrada del ser humano como verán a lo largo de esta charla menciono muchas veces el tema de la fragmentación la de vernos como un todo porque es fundamental para poder hacer esta actualización de la que estamos hablando tenemos que reconocer que nos hemos fragmentado demasiado y además a través de la alimentación estamos tratando de compensar de tapar necesidades cuántas veces nos justificamos y convencidísimos de que comemos por ansiedad y comemos por ansiedad efectivamente cuando estamos ansiosos comemos más es cierto pero quedarnos ahí no resuelve por un lado tenemos que resolver la ansiedad y por otro lado ver cómo empezamos a elegir lo adecuado pero no para tapar situaciones que no sabemos cómo resolver el alimento desde siempre nos ha servido como para reparar cubrir ocultar reales necesidades y no resolver conflictos porque el placer momentáneo que nos brinda pero placer al fin pareciera que nos deja tranquilos y que bueno comiendo algo así cualquier cosa bueno me calmo y no es verdad no es cierto lo único que hago es seguir con el problema y aún más alterar las necesidades no sólo emocional sino de todo nuestro organismo nos entorpecemos en nuestra manera de pensar no decodificamos adecuadamente nuestras emociones hablamos de la espiritualidad como un camino un camino separado donde bueno el camino transita y yo puedo comer cualquier cosa separado o las emociones alteradas no es toda una unidad somos un todo entonces darnos la oportunidad de comprobar que cada vez que nosotros vamos a cocinar se está produciendo un proceso alquímico yo estoy transformando el alimento tengo todos los elementos los junto y sale una torta por ejemplo un proceso alquímico de unión y transformación pero en el momento de estar cocinando esa transformación que yo estoy produciendo también me transforma a mí es unida y vuelta es una transformación de ida y de vuelta es una transformación que hace que nosotros nos ubiquemos en una realidad vuelvo al comienzo de la charla y el título una realidad consciente esto es lo importante de poder entender a lo largo del curso que les proponemos si bien es un curso de solo tres clases pero vamos a intentar profundizar en una clase esto del intestino porque hoy no podemos no conocer cómo funciona este mundo maravilloso y conocer a estos huéspedes que nos habitan seres vivos seres vivos que dependen de nosotros para que los alimentemos adecuadamente para que crezcan adecuadamente y para que crezca porque tienen unos que son benéficos y otros no benéficos depende de nosotros que la colonia de seres benéficos crezca con lo que nosotros incorporamos o sea tenemos un doble una doble tarea alimentar todas las células de nuestro organismo y alimentar a esos seres que son los que van a producir vitaminas y la famosa serotonina que nos va a dar alegría bienestar entonces comprendamos esto que ya no podemos tenemos tenemos todos los recursos todos los elementos para poder entender que ya no podemos decir bueno pero el microondas bueno pero esto bueno pero bueno pero igual igual el alimento está hay está la forma pero no el contenido y el contenido nosotros nos nutrimos por el contenido no por la forma de manera que yo les invito a que participen de este curso y voy a cerrar para permitir las consultas las preguntas que quieran hacer con una frase de Paracelso que me acompaña desde hace mucho tiempo y que es muy amplificadora lo que una generación la que nos antecede considera como la cumbre del saber a menudo es considerado como absurdo por la generación siguiente acá no veo pero y lo que en un siglo pasa por superstición puede formar la base de la ciencia en el siglo venidero esto es lo que pasa ya la propuesta desde la paradigma alternativo ya no es de la nutrición alternativa la medicina alternativa es la integración de la ciencia con lo que llamábamos alternativo y que ahora se acepta como parte no por todos es cierto no por todos pero se acepta como parte de la integración de la mirada que tenemos que tener preguntas Isabel te veo muy interesada si es así contame abría micrófono a ver puede preguntar Simón buenas si todos tienen habilitada la opción de abrir un micrófono hola hola que tal como estas si no no realmente es muy muy interesante y últimamente estuve leyendo bastante sobre este tema del intestino como segundo cerebro y todo lo que comentas es realmente muy muy nutritivo de alguna manera era la intención si así que bueno si si te escuché atentamente toda tu charla y me me interesa realmente todo esto que estás comentando bueno me alegra mucho y gracias por participar hoy muchas gracias gracias a vos por tu tiempo y por enseñarnos todas estas cosas gracias decidí dedicar mi vida a esto así que el tiempo es para eso otra pregunta una pregunta puedo hacerte una pregunta más cómo no claro cuando en el taller este que vas a vas a dar algún tipo de recetas de platos o algo así o solamente vas a hacer un reconto de lo bueno y de lo malo y bueno vas a dar algo así como para orientarnos en cuanto a la producción de los alimentos no en esta propuesta no voy a mencionar pero acá de lo que se trata es de comprender que cuanto más natural cuanto más simple hagamos nuestra alimentación va a ser mejor y nos va a llevar menos tiempo y vamos a disfrutar de las posibilidades de una alimentación saludable en esta ocasión no porque son pocas clases que me gustaría dedicarlas a profundizar la comprensión del paradigma de las emociones si qué tipo de alimentos son adecuados para para fomentar los los neurotransmisores del cerebro como quedarme un poquito más en esto tal vez en otro momento se podría ver con respecto a los alimentos pero sabés que en esta en estos nuevos tiempos la propuesta es tomar conciencia de lo de lo que me gusta porque salimos del concepto tradicional de dieta no lo expliqué pero no lo dije antes pero salimos del concepto tradicional de dieta que si yo te hablo de dieta qué me vas a decir para adelgazar y la palabra dieta etimológicamente quiere decir modo de vida de manera que tenemos que salir de esa ese esquema de buscar cosas y que además me dan una dieta con alimentos que a mí no me gustan que no sé cómo prepararlos que yo no tengo tiempo yo he visto dietas para una persona que dicen no tengo tiempo no tengo tiempo para almorzar no tengo tiempo por el trabajo y le dan para almorzar para esto que prepare esto que haga tenemos que salir de ese condicionamiento cultural y entrar al respeto por nuestras necesidades nuestras posibilidades y acceder a una dieta que donde yo aparezca como persona porque las dietas hacen desaparecer a la persona privilegian las calorías los que vemos y desaparecemos como personas ¿cuánto dura eso? dura lo que lo que un tiempo y no sabemos que con una dieta hay genes ahorradores en nuestro organismo porque nuestro organismo hace una lectura de barra y que lee no lee dieta lee hambruna porque yo le estoy le estoy sometiendo hambre una dieta es hambre salgo de comer como como a una escasez que el cuerpo lo lee como hambruna y después voy a almorzar otra vez salir de todo eso y empezar a reconocernos ¿entendés? por eso primero quisiera esa amplificación de conciencia y después ver cómo hacemos con otras cosas gracias Isabel por tu participación María Isabel María Isabel ¿te escuchan? ¿Hola? sí te escucho bueno muy muy interesante todo y nos toca todo muchísimo gracias pero estamos todos mal porque hemos comido durante muchos años mal cada uno en realidad yo cuando era chica teníamos quinta mi abuela hacía la comida cuando te sacábamos así que por suerte tengo una base histórica buena pero después la hice de bolsa ¿qué pensás o qué opinás de la dieta si no esto yo mira te escucho no te escucho muy bien se pierde tu voz decime no concretamente la pregunta es qué pensás o qué propones respecto de las estos periodos de desintoxicación o sea propuestas de desintoxicación son positivas mira la propuesta de desintoxicación si es una desintoxicación bien hecha tendría que estar en manos de algún especialista porque desintoxicarse significa desprender de las células de grasas y de distintas partes de nuestro organismo las toxinas que están acumuladas eso no es gratuito produce efectos algunos los descompone algunos yo he conocido una persona que tuvo que ir al médico porque fue terrible la reacción de manera que son muy oportunas con cuidado y con personas idóneas de manera que estaría muy bueno muchas gracias gracias Graciela hola buenas noches qué tal Juana gracias por todo me pareció sumamente interesante dos consultas bueno una un decir y una consulta una es qué importante sería trabajar este tema de cuando alguien hace una modificación en la alimentación vegetariana eso pasa con los hijos de uno sobre todo las generaciones por lo menos lo que yo veo y me parece que no conocen a mí me preocupa eso de que no es solo comer verduras heridas terrible eso algún día en otro curso tal vez porque este no es terrible sí sí yo justamente en los cursos que yo doy un curso anual este que me gustaría dar esto que vos preguntás difundir más todavía porque hay elementos que se desconocen para para complementar para equilibrar hay combinaciones inadecuadas hay una cantidad de cosas y además entre los adolescentes circula esto de el cuidado por el animal nosotros somos animales y no hay cuidado por nosotros como animales entonces enseñar a que comprendan esto que también tenemos que tener una mirada piadosa como la tenemos con los animales porque no tenemos miradas piadosas tenemos miradas muy críticas y mucho ataque de manera que estaría bueno y pensé que me ibas a decir si no era bueno en las escuelas proponerlo desde chicos y yo te contestaría que todavía la comunidad la sociedad no está preparada todavía el paradigma tradicional interpenetra y no te deja porque tienen que ser los padres lo que también no los chicos en la escuela sino los padres sino las maestras tienen tengo maestras que me dicen mirá les dije la coca cola es veneno y vino la madre a pelear y decirme quién sos vos para decirle a mi hijo que lo que yo le doy que la coca cola es veneno y le da más coca cola para contradecir de manera que yo tengo una profunda convicción de que el cambio se va a dar todavía no pero la emergencia de almacenes naturales no es solo por comercio está indicando que hay un cambio de mentalidad cada vez hay más propuestas pero falta un poquito así que tenés razón y está muy buena tu preocupación a mí también me preocupa mucho una consulta una pregunta la vejiga pertenece a este sistema de la vejiga la vejiga el sistema urinario claro porque es una de las vías de desintoxicación y para poder desintoxicarnos tenemos que tener permeables las distintas vías de desintoxicación la orina la materia fecal la transpiración la respiración claro que sí son todas vías de desintoxicación sí y depende también de la alimentación ¿eh? ¿alguna pregunta más? gracias muchas gracias por tu pregunta yo tendría una pregunta ¿fabi? dos ¿dos? hola dos ah ¿fabi? acá hay una Motorola Moto G22 no sé quién sos yo Paula ¿cómo andas Fabi? hola Paula bueno pregunto yo antes que ella la dos preguntas ¿cuál es tu opinión de la avena? porque encuentro gente que la defenestra y gente que la ensalza digamos mira la avena es un alimento con excelentes propiedades en cuanto a las fibras y es muy interesante consumirla el problema que sí hay es con las personas que son celíacas o que tienen problemas de intolerancia al gluten ahí sí si bien la avena no tiene gluten pero cuando se compra en almacenes naturales más si están en bolsas abiertas el problema es que el gluten se contamina con el gluten que tienen otros productos de manera que desde ese lugar para celíacos o personas con problemas de intolerancia es un cuidado pero en general mira yo llegué a la conclusión de que tenemos que salir de los dogmas y que tenemos que salir de las modas y averiguar por nosotros mismos porque la buena no es buena ni mala pero la avena es y tal vez para vos no sea adecuada no mala adecuada para mí sí de manera que se trata de cada uno ir viendo y salir de eso no comas porque es malo come esto que es bueno y llegamos a un punto que lo que me decían a mí que era bueno no era tan bueno y las cosas que me decían que no aprendí a comerlas de manera que con la avena te digo yo no uso ni bueno ni malo en los alimentos yo miro a la persona y veo si es adecuado o no es adecuado porque los alimentos no son ni buenos ni malos son el tema es saber prepararlos saber si esta persona tal vez tiene problemas y le va a caer mal pero no por la avena sino por su organismo entonces a esa persona ya difunde que cae mal y no es su organismo el que reaccionó mal estamos en un tiempo con esta ampliación de conciencia de comprobar por nosotros mismos y más ese es el tema ¿algo más? la segunda pregunta que tenía ¿cuál es tu opinión de los suplementos dietarios que por ejemplo toman los deportistas? se te corta la voz se te corta la voz ¿me escuchás mejor? hola hola bueno ¿cuál es tu opinión respecto de los suplementos dietarios que por ejemplo usan los deportistas para aumentar la masa muscular creatina aminoácidos esenciales o las vitaminas que usan las personas que como tienen una dieta muy desbalanceada notan mejoría cuando toman la pastillita mira yo después de tantos años de más de 25 años de estar con esto y de padecer problemas por 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 el descuido de de someterme a cualquier dieta mira no tiene lógica que vos comas una comida desbalanceada y que la suplementes con eh suplementos es irracional a esta altura teniendo tantos conocimientos de cómo comer una comida balanceada descuidarte en esta en este conocimiento y suplementar con vitaminas y minerales es irracional realmente además te puede producir una cantidad de problemas a nivel general porque las vitaminas y los minerales consumidos en gran cantidad o como se consume sin porque sí porque suplemento pueden producir alteraciones a nivel de nada a nivel de distintos órganos es como lo mismo que poner hierbas medicinales cualquiera se llaman medicinales porque son medicinales entonces salir de esta de este desconocimiento que nos envuelve y empezar a entender que no no vale suplementar aprendamos a comer bien que nos cuesta aprender a comer bien porque tenemos que comer mal lo que nos gusta que nos hace mal y suplementar porque está desequilibrado y en cuanto a los suplementos hay veces recomendado por un profesional que se necesita porque llegamos a un extremo que se nos fue la mano pero al mismo tiempo de los suplementos modificar la alimentación porque si no volvemos a lo mismo ¿entendés? ¿respondí? gracias Fabi ahora sí ahora sí gracias bueno gracias por la charla Juana antes que nada quería preguntar que digamos si vos pensás que hay una hay una condición directa entre la nutrición la forma de alimentarse y la respiración totalmente 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 por eso yo en mi ignorancia ¿no? hace no sé 30 40 años yo veía los yoguis los maestros que se iban a la montaña y comían alimentos de naturaleza y decía claro total que bárbaro ¿no? se van del mundo que cómodo pues entendí claro hay una relación directa entre lo que comés y la acción que tiene por eso yo insistí tanto de el todo el todo porque actúa sobre los distintos órganos del alimento no lo podemos entender pero sí porque los pulmones están conectados con es un todo no hay los pulmones por un lado todo va a nutrir todo y sí la respiración los alimentos están en relación directa con nuestro modo de respirar con nuestro modo de pensar con nuestro modo de reaccionar con todo sí, sí sí o sea que en realidad lo que deberíamos empezar a hacer es tener una conciencia sobre todas nuestras funciones todas juntas ¿no? como cuando como como respiro lo que vos decías bueno como mastico sabiendo por qué lo tengo que hacer no olvidarme de respirar cuando como de una forma consciente también ¿sabés qué pasa este Fabi? nos tenemos que preguntar ¿qué pasó? que nos desligamos del conocimiento de que cómo es nuestro cuerpo yo cuando muestro cómo es el sistema digestivo se sorprenden no tenemos idea de las conexiones que hay cómo influyen las las pero ¿qué nos pasó? ¿cómo llegamos a esto? ¡ay qué lindo! ¿cómo se llama? este se llama Lucho acá acá tengo otra que se llama Rita son cuatro qué lindo ¿cuatro tenés? sí qué lindo qué lindo gracias te decía que ¿qué nos pasó? que leemos libros este filosofamos que no tenemos que dejar porque es maravilloso y leemos y esto y profundizamos y no tenemos idea qué pasa dentro nuestro pero si las 24 horas del día estamos con nosotros y no sabemos qué pasa dentro imagínate cómo funciona y funciona esta mirada este paradigma tradicional que nos hizo olvidar la importancia de saber qué nos pasa y que cuando nos duele tenemos un problema de estómago la hepatalgina no va a solucionar qué nos pasa tenemos que resolver qué nos pasa de manera que tenemos que empezar a a conocernos sobre todo nuestro aparato digestivo que es fundamental que es el y cuando comes como comemos nos vamos muriendo de a poquito porque células es que es verdad hay células que no crecen adecuadamente el cáncer tiene que ver con tener un terreno un espacio acidificado entonces no sabemos dejar de comer alimentos acidificantes realmente ahora después voy a mirar el chat entonces hay una cantidad de cosas que le estamos provocando nosotros mismos y después nos preguntamos cómo puede ser que me enferme que me pasa es un castigo del cielo es el castigo que yo me estoy infligiendo a mí misma y no estoy exagerando estoy simplificando y estoy mostrando que es mucho más fácil la cosa conozcamos lo que necesitamos y y chau 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 Fabi Catalina buenas noches a todas y a todos antes que nada bueno gracias por el espacio y una interesantísima charla que que ahí escuché primero te quería consultar alguna recomendación porque ando buscando hace un tiempito de algún libro que esté acá en Argentina para de la que hable de la microbiota del intestino hay un montón mira te recomiendo un precioso que se llama inteligencia digestiva ah bueno lo voy a anotar y el otro es espera que me doy vuelta hay uno que es muy divertido que no me acuerdo me habían recomendado la microbiota idiota o algo así no sé yo la nutrición este que te acabo de decir es de una médica que me encanta como escribe muy simple muy bien y te recomiendo eso bueno bárbara gracias gracias a ver gracias a vos a ver bueno Mónica me alegra que te aclaré unas cuantas cosas yo creo en el bienestar y la buena salud a través de la alimentación yo como frutas y verduras fundamentalmente no como carne si huevo no consumo nada enlatado etc muy bien pero si me interesa saber cómo combinar y fundamentar y complementar los alimentos muchas veces trato de usar esa regla que sea de todos los colores no alcanza solamente con eso no alcanza que sea de todos los colores pero en realidad sé que no estoy segura si armo bien mi alimentación diaria por ignorancia estoy bueno sin micrófono y sin pantalla por eso escribo bueno gracias sí te felicito por cómo elegís pero no alcanza efectivamente se necesita algo más sí conocer las complementaciones algo que mencioné al pasar que no se tiene en cuenta cómo cocinar el fuego es importante porque uno pone fuego fuerte altera las propiedades de alimento hay que saber cómo cómo cocinar los utensilios de cocina esto de que le dé de la abuela las cacerolas que son de aluminio y entonces enferman otro problema cómo cocino las verduras las pongo en agua pierden propiedad o sea hay detalles cosas que es importante conocerlas y todo está a nuestro alcance todo está a nuestro alcance bueno muchas gracias Juana hermosa charla me alegra mucho espero que les sirva y los esperamos para el curso muchas gracias muy linda charla el bien próximo en este mismo horario de las 7 pueden hacerlo tanto por zoom como presencialmente en Araos en nuestra sede de Araos 1942 muchísimas muchísimas gracias por permitirme compartir esto que es fundamental es una propuesta de vida muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a vos muchas gracias muchas gracias que me alegra profundamente que les fue bien y que les gustó muchas gracias buenas noches chau hasta pronto me voy chau